¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para añadir más cartas de utilidad, los recorté a dos. A dos está bien, lo ves de vez en cuando, lo buscas siempre. Entonces esta es suficiente a dos. ¿Podrías subirlo a tres? Sí. Esto más esto, cuando te lo paran, si te lo quieren parar mal parado, lo puedes hacer después combo de tigmes y poco más. Luego en lo que es partida avanzada me parece muy bueno. Un jubel de cada. Estuve mucho tiempo sin jugar este y lo metí para el evento. De hecho no lo había testeado, ya decía, más que el primer día. Pero creo que esto es obligado a llevarlo. El campo se vuelve mucho mejor. Se vuelve más obsceno. Usar el campo y luego reciclas más y te aseguras de que no te matan. Flotas mejor. O sea, me recuerda a Cosmo llevar este bicho. Cada vez que muere todo, vas flotando todo el rato. De 1-Ups, llevo pues esto todo. Esto por lo fin y este por el... Este es muy bueno. Este aunque me lo... Me lo probé de primera, no me molesta. Me encanta como la gente no se da cuenta que lo tienes en la mano o ya te lo buscas e incluso siguen pensando que tal. Y te intentas negar con Bailer o con Imperman. Un bicho muy bueno. Y llevo uno de cada. Llevo tres mágicas y este obviamente está bien, pero... Prefiero empezar de mágica antes que con este. Y casi siempre prefieres empezar de loto aún teniendo este en la mano. Yo en el Deport que chequea Parash Impermanence, perdón, Parash Ash, que es un poco más perjudicial por el resto de la mano, generalmente. Y de Handcraft V triple A, doble Nibiru. Mucho control aquí. El mazo más jugado aquí era Tempai. Todos con Shifter, es decir, pocas cartas funcionan a partir de ahí. El Rol no sirve para nada, el Bailer tampoco, es decir, estas eran las mejores cartas para jugar ese matchup y en general también. Fue de contra todo era control menos mi última ronda que fue contra Ritual Beast y gracias a Dios que me jugué esto porque si no me ganaba. Juego triple Crossout. El mazo no necesita jugar esto, la verdad, no le hace falta, pero si puedes resolver sin gastar el Juel para luego negar Nibiru está bien. Si puedes y necesitas resolver si o si el bicho este para no perder bajo Impermanence está bien, es decir, funciona, la carta funciona muy bien. Y luego la interacción de activar, negar TTT y luego negar con decir, hay cualquier carta estilo, pero no Rol no Mor o algo por el estilo, me gusta bastante. Porque la gente suele jugar de esta manera y se queda la TTT en la banda, así que la tiene. El triple campo, es obscena esta carta. La sensatilidad que tiene y la manera de flotar cuando hay partida avanzada es increíble. Es triple esta carta, buenísima también. Lo malo de esta carta que estás obligado a buscar, pero bueno, te la paraza. Aunque te haya robado alguna mala de mierda, puedes siempre barajártelos y activarlas en algún momento de la partida. Entonces está bien. Doble TTT, doble droplet, estamos jugando el triple droplet. Quité una y metí dos Crossout. La Crossout me funcionó bastante bien y decidí meter la tercera. Me gusta llevar esto, es una especie de combinación entre Huntlabs y Warbreakers. Me parece más versátil para este tipo de torneos en tienda. Al final, más o menos sabes lo que juega todo el mundo. Aquí particularmente hay poco combo. Pero, por tanto, no es mala, si la tiras en Damage, si te dejan, si no, no le cogan el otro bicho en Damage o lo que sea, está bien. Y las TTTs, cuando me tiran Drolls, le miran la mano. Es que Drolls, el efecto Drolls es mirar la mano del rival, quitarle win. Entonces, no sé. Podría jugar 3, habría que mirar si no se le meten a tercero. Y de 1-up, pues nada. Si llevo Crossout voy a llevar esto, que es infinitamente mejor. El 1-4-1 lo metí en el último minuto, fue un pelín más de consistencia. Como le añadí más cartas al mazo, estaba jugando 40 y le añadí 3 más, 43. Pues me parece que en ese momento ya sí que entra mejor. Lo malo de esta carta es que juega peor contra Drolls, pero bueno, da igual. Y esto es Cristo bendito. El este, que no quiere llevar. Yo no veo necesario llevar más. Alguno habrá, pero no sé. Alguno está bien. Es buscable y ya está. No pasa nada. La triple impermanes, porque es la mejor contra de negador, en mi opinión. Si juegas análogo el FTK de Jimmy Puppet, la puedes tirar en algún momento de la partida, está bien. Y luego siempre la puedes tirar en tu turno para intentar jugar tú. Si no recuerdo mal, se lo puedes tirar al Protoss en el combo de Reconvis. Creo que no lo puedes negar. Entonces, yo lo que quiero es poder invocar a UL. Y luego este, que creo que voy a cambiarlo por la que parte. Me gusta más. Al menos tal como juego yo, me parece mejor. Pero bueno, está bien igual. Aunque nunca la de los suelos. No sé por qué, pero no hay manera de resolver esta carta. Vamos al Extra. Obviamente, nada que decir. No se puede llamar otra cosa. Lo mismo. Este lo intento meter antes que este, para tener el Charbara y poder resolver esto siempre. Bueno, casi siempre meto desirade con esto. Si tengo mano decente, casi siempre meto desirade antes que arial y no juego en la trima. Porque me parece mejor mesa de esa manera. Pero bueno, metes arial o desirade. Los juegos, si solo tengo una carta para jugar, entonces haces este arial y luego con este metes este, que luego te deja meter el jubel que te haya tirado al cementerio. Y ya está. No lo jugaba al principio. Me gusta el efecto de sacrificar a un monstruo demonio para que no muera otra cosa. Está bien. No lo bajo en total, pero bueno. Pero bueno. Me gusta. Creo que está bien. Creo que es correcto llevarlo. La SP, que es buenísima. Y la carta prohibida, que dos días no la podemos jugar, que menos mal. Porque en este mazo concretamente me parece muy buena por el simple hecho de que no te pueden pegar a las bolusas. Entonces la metes de dos casi siempre. Y siempre vas a negar dos. O sea, como sea, siempre vas a negar dos a no ser que te la nieguen. Pero no te pueden atacar. Entonces no salgo a entrar de encima y se vuelve muy molesta para jugar. Bueno. Dos jubel, dos phantom. Si hubiera sitio, meterías tres. Pero hay dieciocho cartas para meter al mazo. Entonces dos son suficientes. Cuando el campo te la pasa ciclando, no pasa nada. Dos están bien. Aunque tuviera sitio, creo que prefiriría tener más opciones de juego antes que llevar una tercera copia. Después de dar una copia de todas las cartas que utilicen. Uno, uno. Esta creo que es la carta que menos se hace en esta de hoy. Esta y esta son las que menos se hacen. Pero tiene la misma función. Solo las tiras o solo las usas cuando no tienes nada más en la mano. Me gusta el efecto de robar cuando se puede. No siempre se puede hacer porque no juego lágrimas. Pero bueno, cuando se puede lo aprovecho para robar una carta. Es muy bueno. Y luego lo bueno de esta carta es que es un demonio de oscuridad. Por lo tanto, este te la destierta y se invoca a ese mismo. Entonces, casi siempre que voy por esta jugada, voy por ella siempre para tener el cementerio. Casi siempre. Luego el de Sirae. No veo razón a quitar este y jugar lágrimas. El bicho es muy bueno. Tres efectos. Indeleccionable. Niega, en este caso, generalmente hasta dos. Puede llegar a negar hasta tres. Encontra mazos controles extremadamente buenos. No sé. Hay gente que no lo lleva en este mazo. No sé cómo jugará en el mazo como para no llevarlo. Y luego el de DD, que el hecho de que no sea una vez por turno, lo hace exactamente roto. Y este me gusta mucho. Cuando ataca, la dama es parte de cartas. Entonces la gente se queda un poco pillada. Los únicos que no he usado en todo el torneo creo que han sido esta. Creo que lo demás lo he sacado. Pero esta es para un... es circunstancial esta carta. El resto se juega de por sí. Para el combo. Y luego el Sirae. He jugado hachas. No he entrado en turnos en ninguna partida. Soy un jugador bastante rápido jugando. Concedo rápido. Cuando veo que la tengo que concederla, concedo rapidito. No... no tengo intención de ganar a turnos tampoco. No es algo en lo que pienses. Simplemente la llevo porque hay rivales que sí que juegan de esa manera. Entonces... te obligan a llevarla. Igualmente me gusta cuando juegas contra algo que invoca mucho. Y tu mano no es muy buena si la has robado. Te aseguras que no pierdes el turno 1. Y este mazo en concreto, según lo que te deja la mesa, si consigue meter 3 jubel ganas automáticamente. Entonces... en ese sentido está bien la carta. Por ese motivo sí que me parece decente. Pero... por favor, jugad rápido. No es tan difícil. Doble. Si hubiera tenido la tercera, jugaba 3. O sea, hacia el combo. He jugado 2, ya está bien. 2 es un buen número. Le has robado en el... en cuanto a la Virtual Beast, pues... yo creo que... Definitoria. O sea, definía la partida completamente. Entonces está bien. Juego cross out y la mitad del torneo jugaba esta mierda. No siempre es molesto cuando te la tiran, pero... Depende un poco la mano. Hay veces que no tienes nada y prefieres... Si puedes negarlo lo niegas. Y hay veces que... A ver, si la puedes negar lo vas a negar casi siempre. Diría que siempre. 100% en los casos. Y la metí en el último minuto. Cuando vi un poco el panorama dije... Bueno, lo meto. Llevo 3 cross out. Lo hacemos. Casi todos los... menos el último... No, de hecho... Todos los matchups me han tirado... han tenido Shifter en su paso. Entonces... todas las rondas. Entonces está... pues... Nunca lo llegué a negar, pero estuvo bien tenerlo por ahí. 2-2-1. Aquí estoy dudando mucho si llevar esta... Lo malo de esta carta en este mazo es... Que siempre vas a controlar alguna carta boca arriba, porque... Son continuas. Pero bueno, aún así la quise jugar porque es la mejor carta... Después de esta, para limpiarla del backlog. Sabía que iba a haber bastante control. Mi primera ronda fue control. Y luego no es mala contra... Mazos combo para romper la mesa. Eh... Mata a polusas, que este mazo es la polusa bastante buena. Entonces está bien. Eh... Tuve que pasar una vez... Turno, simplemente porque la tenía en la mano. Y prefería... Asegurarme de que no... De poder usarla. Porque sabía que no me iba a matar, porque era un mazo combo. Usa control. Y ya está. Eh... Bien. Sin más. Había muchas Tenpais. No es autowin contra Tenpais, ni mucho menos. Pero... Bueno, al menos... Si tienes una mano un poquito flojo, no te mata, o al menos... Está ahí ahí. Depende de cuando te lo tiren, como te lo tires y tal. Y luego estás autowin contra casi todo. Esta carta debería estar prohibida. Así como está en el juego, creo que debería estar prohibida. Entonces... Cuando algo tiene que estar prohibido, creo que hay que jugarlo. No jugué... La... Rivalry creo que es. O... La otra, la otra. No, la Rivalry creo es. La de Demony. Eh... Porque aquí... Todo el mundo ha llevado. Desde ahí. Entonces da igual. Pero hoy no... No ha llevado. Y... Eso es todo. Eso... Es un... Un torneo pequeñito. No... No tiene mucho misterio. Y... Esperemos que en dos días este mazo sea obsoleto. Un saludo. Pues nada. Muchas felicidades y esperamos verte pronto ganando otra vez. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Man.